Tras las huellas de la historia Personajes, vivencias, anécdotas Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles un programa más de Tras las Huellas de la Historia Aquí en Televisora del Sur, Canal 14 Gusto de llegar a todos los hogares de la región sur del país Y también allá en la zona de Los Santos, a través de Cable Santos Bienvenidos y bienvenidas Bueno, hoy como todas las personas que han desfilado en este programa Tras las Huellas de la Historia Nuestro respeto y nuestra admiración para todos ellos Para hoy contamos con la gratísima presencia de Don Rafael Ángel Varela Granados Persona que se desempeñó como diputado por el Cantón de Pérez Celedón en el periodo 2002-2006 Administración del señor Abel Pacheco Pero aparte de eso es una persona muy compenetrada con lo que es el desarrollo del Cantón de Pérez Celedón Amante de la naturaleza Para mí, Don Rafa, es un enorme placer contar con usted en este programa Tras las Huellas de la Historia Bienvenido, señor, y muy buenas tardes Bueno, muy buenas tardes Frank, primeramente dándole gracias a Dios por esta oportunidad que usted me da Para saludar a todas y a todos los costarricenses y especialmente la gente acá del Valle del General Lugar que me recibió y me abrió las puertas y me dio muchas oportunidades en la vida Igual pues a la gente donde, del lugar de donde vengo, de San Ramón de la Juela Y un saludo hoy, que sea también, además de todas las amigas y amigos, muy especialmente a mi madre, a mi esposa, a mis hijos Y a todas las amigas y amigos que me han apoyado Y Don Ranking, especialmente usted, ha sido una persona que me ha ayudado mucho a dar a conocer mis inquietudes Y mis deseos de colaborar acá en el Valle del General Con mucho gusto don Rafa, este, nace en San Ramón de la Juela, me dice, en Palmares Bueno, eso es lo que dice mi madre, que yo nací en Los Ángeles de San Ramón Ajá De ahí pasamos a Piedades Norte de San Ramón, precisamente donde llamamos La Paz Ajá Casi prácticamente me crié en el, al pie del Cerro Lazaro en San Ramón de la Juela Muy bien, allá hizo su primaria en estos lugares Bueno, tuve la oportunidad de ir a la escuela Francisco J. Bolich en Piedades Norte Ajá Pues, ahí tuve la oportunidad de sacar el sexto grado Aunque fuera a poquitos, como decimos nosotros, porque como hijo mayor Tenía que ayudar a mi madre y a mi padre a sacar adelante la familia Pero sí tuve la oportunidad de concluir el sexto grado en Piedades Norte, San Ramón ¿Cuántos hermanos? Bueno, fuimos trece, somos nueve hombres, cuatro mujeres, de las cuales tres partieron de este mundo Y somos nueve hombres y una hermana Numerosa la familia en ese tiempo, ¿verdad? Numerosa ¿Verdad que sí? Sí señor, yo soy el hijo mayor Ajá Y como hijo mayor, se imagina el montón de tareas que tuve que hacer Por supuesto Para poder sacar adelante y, bueno, y a mi padre que está en el cielo Tengo que agradecerle muchas cosas que él nos, nos inculcó La secundaria donde la hizo, ¿tuve la oportunidad de ir al colegio? Don Frank, no tuve la oportunidad de ir al colegio, sino que Por lo mismo, por el trabajo Por el trabajo Hubiera deseado estudiar Casi más bien no pude sacar la escuela Pero después, digamos, yo a los catorce años comencé a fornalear Digamos, antes, más antes comencé a trabajar, ¿verdad? Pero así así ya a ganarme el fornal a los catorce años Y hasta los diecisiete y dieciocho años Prácticamente dije que quería emprender una tarea Y fue cuando ya nos pasamos a vivir a Palmares de la Juela, a Zaragoza Y ahí me fui, como decimos nosotros, a Pulsiala con un chapulincito Y ahí me estuve tres años y después me vine para el Valle General en el 1973 Cuando se iba a abrir el Ingenio acá en Pérez de León ¿En qué año se vino ese? En 1973 ¿Tenía cuántos años, don Raúl? Yo venía con 21 años, más o menos ¿Solo se vino para acá? No, señor Ah, con la familia Yo vine y compré ahí en la Mercedes de Cajón, digamos Pero se vino con la familia Con la familia, venían todos Veníamos todos, en ese momento veníamos 11 para acá Este, con mi papá y mi mamá Y de ahí nos comenzamos a desarrollar Ahí en Cajón ¿En Cajón? Sí, señor Ahí empezó lo que es su trabajo aquí en el Cantón de Pérez de León En el distrito de Cajón Bueno, ahí comenzamos, iba a abrir el Ingenio Esa fue la oportunidad que me permitió venirme con el chapulincito Ajá Que es que a trabajar acá Pero era una cosa muy pequeñita Era como un llavero el chapulín Sí, sí Pero bueno, yo venía Era más la fe La fe mueve montañas Y con él me vine a trabajar Y tengo que agradecer a la familia Corrales Don Finado Antonio Corrales Que él me ayudó Y muchas familias ahí Los Torres A comprar una tierrita Los tíos Y de ahí comenzamos a cultivar la caña Y entregar las primeras cañas en el Ingenio Cuando ese Ingenio abrió las puertas Y que hoy es una gran empresa Don Rafa, este paso a los 21 años llegó al Valle del General ¿Cómo era en ese tiempo? ¿Usted recuerda el paso suyo allá por el Cerro de la Muerte? De Don Franklin, como ahorita que me lo recuerdo Porque antes se llamaba lo que Digamos la familia Digamos la familia de mi madre En San Ramón se vinieron para la zona que llamaban La zona bananera Y ahí se perdió el contacto De los hermanos de mi mamá Y cada cuatro años yo me recuerdo Que iba a una comitiva de los tíos A San Ramón de la Juela Que es que era para ir a ejercer el voto Y se pegaban unas guariadas allá Y de un pronto a otro Y ahí no volvieron más Seguro la gente ya vino haciendo su ¿Cómo? El traslado electoral para acá Y entonces yo estaba trabajando en Palmares de la Juela Y yo ahí en un salón comunal Un día estaba cuando alguien vino a buscar a un señor Con que yo trabajaba Transportándole la caña a Indio Y resulta que en el momento que yo salí del salón Había unos festejos en Zaragoza, Palmares Yo veo al señor Y yo digo Esto tiene que ser como un hermano mamá Yo sin verlo saludar Yo me imaginé eso Y era la realidad Era un hermano de mi madre Que él quiso ir a ver Qué había pasado con mi padre Y entonces Él vino y le contó a los otros hermanos acá En San Isidro Y como al mes Llegó otro hermano Entonces llegó Con la hija Y con un señor Que tenía un camión acá Que se dedicaba al transporte De cosas Y entonces Le dijimos Al final Juan Que dejara a la hija Y que yo venía a dejarla Aquí al valle Digamos con mi madre Aquí al valle general Y vinimos Y desde que yo llegué A la Mercedes A mí me entró un impacto Y yo decía Qué linda esta tierra Qué lindo Y yo quería comprar Y yo quería comprar Y no fue cuento Que hice el negocio Ahí me vine Y entonces Ese fue el salado Que me dice Veníme a cultivar la caña En el 73 para acá Y entonces me recuerdo Cuando veníamos Que Quien me trajo para acá Lo que llamamos nosotros El salado De lo que teníamos Los chunches Como decimos nosotros Sí, sí Claro Y ahí venía mi chapulín En el camión Cierto En el camión de Belio Rojas Veníamos bajando Yo creo que Como esto A las 3 de la mañana Porque nosotros Yo me acuerdo Que salimos a las 11 De Palmares Y cuando veníamos Ahí en el cerro Se vían unas pocas luces Y él me dice Vea Allá es San Isidro Te da luces allá Pero Ahí no es donde vamos Tenemos que ir Como 20 kilómetros más Y ya yo llegué Y me recuerdo Fue un impacto Para mí ¿Y ha sido frío? Claro Por supuesto Mucho frío hacía ¿Y cuánto tardó Esa travesía? Nosotros llegamos Yo me acuerdo Que de Palmares Salimos como a las 11 De la noche Y estábamos Llegando ahí al Hawái A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana Llegamos ahí Y ya estaba pavimentado ¿Ya estaba pavimentado? Sí, eso sí me acuerdo Que sí estaba recién pavimentado Se veía muy La carretera muy fresca Bastantes horas Sí Seguro Yo no tengo la noción En ese momento Pero sí Este Las personas que Que nos han comentado Nos señalan Que hacía mucho frío Antes el paso Ahí en el Cerro de la Muerte Sí señor Bueno Lo cierto es que yo Llegué a cultivar la caña Y después Me dio por Meterme a comercializar productos Y ese chapulín Perdóneme Perdóneme Usted dice que trae un chapulín Ajá Pero ese chapulín Usted lo tenía Desde muy joven Allá A los 17 años y medio Cuando yo dije Que yo no podía Seguir fornaleando Ajá Me compré ese chapulín ¿Usted lo compró? Sí señor ¿Cuánto le costó El chapulín? Ese chapulín me salió En 7 mil pesos Y la carreta en 1600 La carreta La tengo El chapulín ya no lo tengo Por supuesto La carreta está ahí Todavía en la merced De cajón Hay una familia Ajá ¿Quería usted ese chapulín? ¿Que si lo quería? Sí Yo no sé Por qué lo voy a abandonar Pero Sí Ahorita me compré uno Para Es similar Al que yo tenía Como un recuerdo Para mis nietos Que vean Ahí fue Veamos El El tractor Que nos dio La oportunidad De De hacer también Lo que hoy somos Digamos Dedicarnos al cultivo De la caña Y esas cosas Por supuesto Tenemos que agradecer A muchísimas personas A muchas instituciones Por ejemplo El Ida El Ida jugó Un gran papel Para nosotros acá Cuando comenzó A repartir Las tierras de Alcoa Y ahí Prácticamente Ahí nos asentamos Con Con tres O tres parcelas Y desde eso Ahí se cultiva La caña Prácticamente Nosotros cultivamos Caña Desde que el ingenio Abrió a la fecha Desde que abrió ¿Cuánto tiene de caña Usted don Rafael? Bueno Ahorita es poquito Pero hay Digamos Son como Ocho Ocho manzanas De caña Prácticamente Prácticamente Desde muy niño Ya usted Pues laboraba En el campo Y les ayudaba A sus padres Había que hacerlo Había que hacerlo No había otra No había otro camino Llamémoslo así Discúlpeme Sí, sí, sí Tranquilo En ese caso Que no había otro camino A los siete años Yo me recuerdo Lo que llamábamos En los chapiches Jalar la cachaza Y ir a ayudar En las tareas De los chapiches Allá en San Ramón Y uno recogía Envolver el dulce A sacar La hoja De la caña piojota Que llamaba uno Y comenzar Envolver el dulce A vender Yo me recuerdo Que Trabajando ya Para una En un chapiches Y nosotros Cultivábamos caña Y qué Alegría La vez que pudimos Vender una tamuga De dulce En un Colón 95 Sí Fue un platálogo Que hicimos De veras Porque el dulce Se vendía A un Colón 40 Un Colón 25 Y por alguna razón Hubo una escasez De dulce Y logramos pegar En una semana En una plazoleta Del mercado de San Ramón A un Colón 95 Eso fue La alegría más grande Que yo me recuerdo En la historia Que nosotros tuvimos ¿Qué hicieron Con ese dinero? De ahí Seguro Que vamos a Subragar Algunas necesidades Y cultivar más caña Cultivar más caña Siempre hemos hecho eso Viendo Conociendo Su niñez Por lo que se está Desprendiendo En sus palabras Fue muy Fue dura Fue trabajo Levantarse temprano Y hacer todo Don Frankie Yo me recuerdo A Jan San Ramón Uno entraba A un chapiche El martes A la una de la mañana Una de la mañana Una de la mañana Y yo me recuerdo Que pasamos Muchas veces Tiempo corrido Hasta el jueves Día y noche Hablando de chapiches De tres pailas Y después ya de cinco Sí Pero bueno Para mí eso fue Una gran oportunidad Aprender a trabajar Una gran enseñanza Una gran enseñanza Y que Hoy yo me siento preocupado Hoy decimos que trabajamos Pero No es cualquiera Que se levanta A las cuatro de la mañana A esas tareas Ahora Rafita Usted Contrajo Nuxias Aquí Sí señor ¿Su señor es de aquí De Pérez Celedón? Sí La doña es de acá De Pérez Celedón Porque se vino Se vino a los 21 años Soltero Sí Me vine soltero Ajá Cuéntenos algo de eso De ahí Ya le digo Yo me puse a transportar A sacar Lo que es Productos como limón Bueno De todo lo que pudiera Llevar a vender al borbón Sí señor Y en una ocasión Me dijo Un Un amigo Que yo tenía Que ya murió Me dijo Que fuéramos A San Rafael Abajo Y le digo Si usted me enseña Por donde yo voy Yo voy Yo iba A vender al borbón Y entonces De acá Traíamos bloc Y algunas cosillas Cal Y algunas cosas Y llegamos a una casa Y habían tres muchachos Entonces yo No sé Y pedí un vaso de agua Y una de ellas Se paró Y me trajo El vaso de agua Que es la señora Que hoy tengo Adiós Gracias a la Virgen Este La conocí como en el año 1977 Y en marzo del 81 Nos casamos Sí ¿Cuántos años de casado tiene? Bastantes 37 años Cumplí ahorita 37 años 37 años Sí señor ¿Cuántos hijos tiene usted don Rafa? Tres hijos Tres hombres Tres hombres Sí señor Fabián el mayor Erick Fernando el medio Y Roy Gerardo el menor Con cuatro hombres ¿La doña? Sí Sí Ya Fabián se nos casó El vive San José Sí Pero Erick y Roy Sí están todavía con nosotros Están con ustedes Sí señor Qué bien Don Rafa Este ¿Qué? ¿Cómo incursiona usted En el campo de la política? Cuéntenos Parte de su vida Que estamos Tratando de Llevarle a todos los televidentes Su niñez Su juventud En fin Ahondemos un poquitito Por ahí ¿Cómo incursiona usted? Bueno vamos a tratar de hacerlo Lo más breve posible Sí señor Sí Ok Yo llego a Cajón Y Ya le digo Yo me dediqué a la chapulineada Más de 20 años Camionero Y en fin Todas esas cosas Y cuando Llegamos a Cajón Yo formé parte De una asociación de desarrollo Por un año Sí Y en eso Se vino aquella época De los años 84 80 Cuando se comenzó A regular la actividad Forestal Acá en Costa Rica Especialmente Y entonces Se constituyó COPE Madereros Y se constituyó La asociación Madereros Unidos del Sur Que era Don Armando Al final Don Armando Elizondo Que la presidía Y entonces La actividad maderera Estaba representada En los grandes empresarios Y en los pequeñitos Los pequeñitos Eran los que teníamos Un camioncito Nosotros decíamos Un camión Pero era un pica grande Porque camiones Andan ahora Y entonces A mí me dio Por organizar COPE Madereros Y con la ayuda De Dios Y la gente Que creyó Y las instituciones Del Estado Fuimos haciendo eso Ahí Después Conozco El asunto Del Centro Agrícola Sí Pero usted Usted en esta cooperativa Estuvo mucho tiempo Como gerente Ajá Correcto Sí Muchos años Y entonces Ahí lo que quiero decir Es que al estar en eso Conocí a Botón Solís En su momento Como ministro De planificación Este En un Congreso Cooperativo Y yo fui En representación De COPE Madereros Y así sucesivamente Después Con el Centro Agrícola Ahí Conocí a Alex Trabajé para ellos En su momento Y cuando Botón Solís Participó Haciendo el Partido De Acción Ciudadana Me nombró O sea Abrió el espacio Para que Presentara yo El currículo Y De ahí yo fui Y yo me recuerdo Que él El día de la Asamblea Constitutiva Ya Él dijo Que iba a nombrar Dos personas a dedo Que él podía nombrar siete Y Nombró A doña Margarita Penón En primer lugar Por San José A Humberto Arce En primer lugar Por Alajuela Y me nombró a mí En sexto lugar Yo no conocía nada De la política Yo nunca he estado Ni en una municipalidad Ni nada por el estilo Si había estado En muchas cosas A nivel de Centroamérica Y a nivel En ese sentido Mucho más antes De la política Y con el Centro Agrícola Y cosas Y había estado En la Asamblea Legislativa Más de una vez Haciendo Presentaciones Y cosas De la actividad forestal Y la actividad agrícola Y Nunca creyó Usted iba Y por estar metido Inmerso En diferentes organizaciones Pues le tocaba visitar Buscando recursos Yendo a Casa Presidencial Yendo al Ministerio de Agricultura Yendo de esas cosas De ahí se me presentó La oportunidad Y yo dije Nunca dije que no Y yo nunca le he dicho A nada que no Que voy para adelante De ahí ¿Cuál fue la sorpresa? Que alguien me dijo Te dieron un banano plástico Humberto Arce Por cierto El sexto lugar no sale Yo no entendía La política Cómo era Y cuál fue la sorpresa Que ahí Como dicen Pegué El buirro Como decimos nosotros Y me tuvo que ir A la Asamblea Legislativa ¿Salió premiado? Salió premiado ¿Se dio cuenta usted Que usted había salido En ese sexto lugar El mismo día O otro día Más bien? No, no se imaginaba usted No, no me imaginaba Porque ya cuando me explicaron El asunto de la Asamblea Cómo era Que era Primero El primer lugar Y ahí sucesivamente Yo trabajé arduamente Eso sí En la campaña Arduamente Y yo me recuerdo Que yo salí De San Rafael de Platanales Ese día De las elecciones Salía a las nueve de la noche Eh Don Pues a Don Joaquín Nos había prestado Unos radios Para comunicarnos Y de esas cosas Y yo llegué a la casa Demasiado cansado Y estaba andando a eso Yo me recuerdo Que llegué Me bañé Y comí Y ya se hablaba De Elvia Navarro Que estaba saliendo Como diputada Y me acuerdo Que me dice Un hijo Eric Papi, ¿usted? Digo, ay papito ¿Cuándo yo les dije Yo que iba a ser diputado? Que estaba nombrado Pero no es que No Eh, yo me acosté a dormir Pero perdóneme Hagamos una pausa Este Doña Elvia ¿Qué lugar tenía? Quinto Ah, tenía el quinto lugar Sí, correcto Ah, ya había salido ella Sí, ya había salido ella Y yo me recuerdo Que Que En las cosas que yo andaba En San José antes En la actividad forestal Una vez me dice Un señor Que fue asesor mío Luis Rodríguez De Talamanca Me dice ¿Por qué no se haces Candidato a diputado? Y yo le En broma le digo ¿Y si usted me asesora? De ahí Yo no sabía Que yo tomé A esa oportunidad Lo cierto es que Yo nunca me Me he preocupado Porque a las 4 de la mañana Muchas veces Me han llamado Por dos razones Algunas cosas Que cuando trabajé Para madereros O con la feria O con el centro abrícola En fin Muchas cosas Yo siempre Yo me levanto A contestar el teléfono Y la otra es Que el número de teléfono Que yo tengo en mi casa Es muy parecido Al de Sinaí Y muchas veces Me ha tocado que levantarme Y alguien me dice Para que me Un aviso O para que me salida Una persona Me complazca Con alguna cosa Y ese día Me recuerdo que De ahí Sonó el teléfono Yo me levanté Y me dice Te felicito Te felicito Está saliendo Como diputado ya Yo me recuerdo Que Fui a colgar el teléfono Suena el celular Y así Sucesivamente Y comenzó De ahí Me dio las 7 de la mañana Y al final Tuve que apagar el celular Y eso Para ir al baño Y comenzamos nosotros A bañarme Y Fue una gran sorpresa Para mí Realmente Ver llegado A la asamblea legislativa ¿Qué sintió usted? ¿Sintió nervios? No No En ningún momento Yo Como que Iba a hacer un viaje Como cuando salía Fuera del país Como que iba a salir Fuera del país Iba a tener una oportunidad De conocer gente Iba a tener oportunidad Para trabajar Para mucha gente acá Y hacer algunas cosas Que yo siempre Había Y mantengo Y siempre puse Al pie Una foto Que yo me tomé Desarrollar Una agricultura Amigable Con el ambiente Y que la familia Costarricense Fuera más saludable Era mi objetivo Y es mi objetivo ¿Y si lo hizo? Si Si hay proyectos Que de Dios gracias Se vincularon con eso Como el tema Seguridad alimentaria Como el tema De agricultura orgánica Y en fin Muchas de las actividades forestales Y hay proyectos Que quedaron ahí Que no se pudieron Culminar Como fuera Desarrollar el tema De los biocombustibles Y no se pudo desarrollar Ahí quedó el proyecto Este Pero Poco a poco Hay cosas que Que dan frutos De corto Y mediano Y largo plazo Hay árboles que dan Frutos largo plazo Hoy Yo visualizo En Las autoridades Políticas A nivel Nacional Y mundial Que hay que Buscar la alternativa En los biocombustibles Y no Depender solo De los biocombustibles ¿Se tienen amigos Y enemigos En política? Por supuesto De todo hay En la política En la política Yo la titulo De entrar a la A la política Es como subirse Uno a un árbol De naranjas A piar frutos Y no salir Reguñado Por alguna razón Siempre Hay alguna espinita Que lo va a afectar Sea para bien O sea para mal En ese sentido Pero bueno Quedó gente Resentida Con usted Yo pienso Que si Tiene que haber Gente resentida Porque Yo si lo que si Siempre dije Antes de ir A la asamblea A nadie le ofrecí Ni un lápiz Ni una hoja de cuaderno A nadie Y Logramos Yo creo que Yo tuve una oportunidad De hacer un gran trabajo Gracias a que Esa cosecha De diputados Que dio Pérez y León En esa época Por recuérdense que Fue Paulino Don Olman Doña Elvia Y este servidor Y si algo le tengo que agradecer A Olman Vargas Fue que nos agarró Y nos dijo Bueno yo soy diputado De gobierno Entiendan Yo soy diputado De gobierno Y yo necesito Que nos reunamos Porque que vamos a hacer Si llegamos Divididos A San José Y es así Don Franken Que se desarrolla El proyecto De los cuatro carriles O los cinco carriles En aquel momento Hoy cuatro carriles Y la bahía Que hay en el centro Que para mi Fue el proyecto De impacto Que se pudo hacer Para acá Y es el único proyecto La obra gris Que hay en Costa Rica En el gobierno De Don Abel Pacheco Si tiene otra Obra gris No hay No hay ninguna otra Obra gris Que se hiciera Que fue esa Y eso se lo tenemos Que agradecer A Olman Que coordinó Como diputado De gobierno Y que todos Nos pusimos de acuerdo Con él Y llámese Contralores Y ministros Y todos Que estuvieron de acuerdo En el planteamiento Pero Jorge Eduardo Sánchez Nos había dejado Una idea De tres carriles Del Gilguero Al tránsito Y Olman planteó Allá Donde está el mall Y entonces dice Don Paulino Que por qué no llevarlo A Palmares Y dice Doña Elvia Que hay que jalarlo Hasta allá Hasta donde quedó El proyecto hoy Que era la entrada Del colegio Bolio Entonces Yo lo más que hice Fue sumarme a la mayoría Y decir Aquí estoy Para trabajar con ellos De la mano Y eso me permitió A mí Desplazarme A trabajar en el sur Y viera que Se hizo un trabajo Bien interesante Fue un trabajo Muy encomunado Sí Fue un trabajo Muy interesante Yo siempre Cuando vengo A las 5 de la tarde Yo digo Gracias a Dios La pasada por la asamblea Y gracias a Dios A Don Olman Que nos llamó la atención Cómo teníamos que trabajar Y después de eso Recuérdense Que Pérez de León Ha tenido varias cosechas De diputados Esta que estamos Terminando Fue de 4 diputados También Y Después que vinieron Ahí Vamos a La ampliación Del puente De los dos puentes Que fue lo que vino Después de que Nosotros dejamos Ese proyecto Si echamos el Casete Hacia atrás ¿Qué se le quedó Por hacer? ¿Qué ¿Qué considera usted? Tantas cosas Don Franklin Que uno hubiera deseado Pero Cuatro años En la asamblea Legislativa Se pasan Como un día De fiesta Una fiesta bien buena Además no así No alcanza No alcanza Y que hay muchas comidas Llamémoslo así Ajá Este Hubieron tantas cosas Que se podían hacer Pero los recursos En ese momento Eran muy limitados Muy muy limitados Como Como todo momento El país está pasando Por un momento muy difícil También ahora En el plan fiscal En ese sentido Pero aquí Hay muchas cosas Por hacer Yo Diría que En el tema De De salud De educación Y de muchas cosas Se quedaron muchas cosas Por hacer Pero muy especialmente En el tema Agrícola Se puede haber hecho más Y se puede hacer Muchas cosas más Todavía para Pérez y León Y para la zona sur Usted tuvo Usted que tuvo La oportunidad De estar en el primer Poder de la República La asamblea legislativa Y ahora que trata Ese tema fiscal Es un tema que se arrastra Desde hace años El gran sacrificado Como siempre Es el pueblo Y muy sacrificado A veces Por las Malas Acciones De muchos políticos Con el asunto De la robadera Y el gran Sacrificado Como siempre Es el pueblo Hay una Para mí Hay una irresponsabilidad Administrativa El plan fiscal Más que todo Es administrativo Yo sé Que tal vez Voy a ser duro Con lo que voy a decir Pero papá Estado Le ha regalado Yo no sé Cuántas miles De casas Que comienza Con el gobierno De Oscar Arias Creo que era No Con el gobierno De Calderón De Rafael En Calderón Un bono De vivienda Financiado Y viene Oscar Arias Dice que Él lo regala Y de ahí Para acá Se comenzaron A regalar Casas No de tres colones Casas De ocho Nueve millones Con un lote Si sumamos Toda esa cantidad De casas Que se han regalado A lo largo Y ancho Del país Son miles De millones Miles De miles De miles De millones Y entonces Al construir De ahí Entonces resulta Que De muchas empresas Se han consolidado Y algunas empresas De esas hoy No pagan Los impuestos Adecuados Que tienen que pagar Y esas casas Y esos bonos Que se han hecho Ahí Si hoy Papá Estado Quisiera poner Un impuesto De cien mil colones Quizás que estamos En huelgas Y a mí siempre Me gusta trabajar Y decir Y poner ejemplos Claros Cuando nosotros Llegamos Allá a las Mercedas de Cajón Teníamos con Diez mil pesos Alquilados Y solo hoy Ahí En esa propiedad Que era de mi papá Ahí pueden haber No me alcanza Los dedos De la mano Para contar Los bonos De vivienda Que hay ahí Ahora sí Cuánto estamos Reponiendo Al Estado Entonces Me parece Que cuando El bono Nació Con un espíritu De financiarse El programa Y muchas cosas Pueden ser Mucho más Sostenibles Entonces yo veo Que en el tema Fiscal de Costa Rica Es un tema Administrativo Y Bueno Por supuesto La politiquería A veces Caemos En esos errores Que hay El pueblo Sigue siendo Sacrificado Ahora van a tener Que pagar O vamos a tener Que pagar Seguro los que menos Tenemos Nos va a tocar Que pagar ¿Por qué? Porque es muy fácil En la canasta básica En el combustible En algunas cosas Donde pequeños Tenemos que acceder Todos los días Pero Hay otros grandes Desafíos Que no se están tocando Bien Estamos conversando Aquí en Tras de las Huellas De la Historia Con el señor Rafael Ángel Varela Vamos a Escuchar un mensaje De El doctor Manfred Freer Aquí en Tras de las Huellas De la Historia Por cierto Un tema muy importante Como lo es La catarata Ya regresamos Un gran saludo Allá en casa Yo soy el doctor Manfred Freer Cirujano oftalmólogo Hoy vamos a desarrollar El tema de la catarata La catarata Es un tema Una palabra Que se habla mucho Se escucha mucho Pero la gente No conoce Que es esto Que provoca Y que realmente Hoy en día Se logra curar La catarata Es la causa Número uno De ceguera A nivel mundial Es la causa Número uno De cieguitos En el mundo Es la causa Número uno En lista de espera En los hospitales En los hospitales En oftalmología Vamos a imaginar Que el ojito Es una cámara De fotos Esta cámara De fotos Por dentro Tiene un lentecito Este lentecito Igual que el espejo Del baño Se puede empezar A empañar Y esto se llama Catarata Hoy en día La catarata Se cura Los resultados Son excelentes Es una cirugía Ambulatoria Y a nivel privado Por lo menos En mi caso No tiene por qué Ser costoso Vamos ahora A ver El testimonio De una paciente Vuelvo y comento Que vivió Esta experiencia Como estaba Quedando sin vista Le diagnosticaron De catarata La cita programada Era muy lejana Ella estaba A cargo De sus nietos La familia Dice que no Que puede Que no quede bien A ella le dio miedo A la familia Le aconsejaba Que no fuera La vista Cada vez Era peor Pero ella Se animó Se dio cuenta Que se puede curar Acudió Y vamos a escuchar Entonces El testimonio De doña Lili Fatal ¿Verdad? Porque ya yo A cierta distancia No distinguía Y veía Nublado A mí me quedaron Dos hijos ¿Verdad? Dos nietos De mi hija Entonces Y yo estaba fatal Pensaba Que yo tenía Que ver A mis nietos Tenía que verlos Bien En todo sentido ¿Verdad? Yo quería verlos Crecer O quiero verlos Crecer Pero Gracias A Dios Este Apareció esto Yo no lo Yo no Pensaba En nada Inclusive Me iba A operar Por la caja Pero Esperé Tres años Y yo veía Que ya no podía Porque Este Mi vista Yo notaba Que iba Disminuyendo Y disminuyendo Y yo A cuatro metros Tres metros Yo veía La silueta De las personas Pero no No podía Distinguir La persona Que era Me decidí Me operé Y les digo Lástima Que no fue más antes Porque Ahora estoy Con mejor Que chiquilla Quince Para que lo sepan Entonces Yo cuando El doctor Me operó Él Yo salí Viendo De cosa Que no No podía A los tres metros Cuatro metros Yo no podía Veía Tan En un lado Que no Y yo ese día Salí Salí feliz Contenta No brincaba Porque ya Verdad No 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 era Pero sí Salí feliz Y contenta Ese día A los ocho días Me puso cita Me vio Perfectamente Estoy lo más bien Yo no podía Enhebrar Una aguja Yo no podía Coser Vendí mi máquina Que tenía Porque yo No la podía Usar Ahora Enhebro Agujas Coso Bueno Hago todo Gracias a Dios Pues Tiene Usa personas Como Como el doctor Y hacía muchos Como escuchamos El testimonio De doña Lili La catarata Se cura De manera Ambulatoria Con resultados Excelentes Si el paciente Decide curarse De catarata Va a estar contento Viendo nítido Otra vez Y si así lo escoge Ya no va a tener Que usar anteojos Luego de la cirugía Va a quedar sano Y sin necesidad De anteojos Somos una clínica De cirugía láser Especializados En ojitos Para curar De catarata Usamos la última Tecnología Para que el paciente Quede sano Y satisfecho Vamos a ver El número En pantalla Para más información O dudas Estamos para servirle A su alcance Continuamos en este programa Tras las huellas De la historia Conversando con don Rafa El ángel Varela Muy importante Eso que usted Hace mención O sea No se está cobrando No se ha cobrado bien Es que A mí me gustaría Digamos Yo sé que la plata No alcanza Don Franklin No alcanza Pero yo le puedo decir A usted Que hoy Hay gente Que no se le ha calificado El bono Porque no califica Porque no tiene Tal vez La base Al principio Si Usted Ahora que veníamos A hacer esta entrevista Me tocaba Dos temas importantes Que es bueno Traerlos a colación El asunto De las redes sociales Del celular Algo me comentaba ¿Verdad? Me comentaba También Me comentaba También algo De la situación De Limas ¿Verdad? Yo considero Que Hay programas Como el Limas Que debe De reestructurarse Pero se ha tomado Para politizar Un botín político Llamémoslo así Se ha hablado De ideas productivas Se ha hablado De un montón de cosas Pero yo no las veo Consolidadas Hablamos De un programa De vivienda Y yo lo puedo llevar A diferentes lugares Donde las viviendas Casi están quedando A 50 centímetros Pegadas Una con otra Y la generación De empleo No está Y yo me recuerdo Que en el gobierno De José María Figueres Habló De las granjas Usted En mil metros De tierra Si no tiene trabajo Se puede agachar A trabajar Y puede cultivar El tema Seguridad alimentaria Pero cuando usted Tiene su casa pegada Ya hay que Seguro dormir Con un ojo abierto Y el otro cerrado Tanto que nadie Le robe Con esa situación Que tenemos ahora Entonces Me preocupa eso Hay hogares Que tienen hasta Tres becas Con los Estudiantes Y muchas De esas becas Hoy se están yendo Al pago del celular Y entonces Yo me pongo A ver ahora Le dan el diario Le dan el bono De la vivienda Le dan la educación Gratuita Entonces Para qué hay que Trabajar Esa fase Que va a pasar Ahora si va a tener Que llegar alguien Y socar la faja Porque ya no va a alcanzar Ya no va a alcanzar Para las becas Ya no va a alcanzar Para los bonos De vivienda Ya no va a alcanzar ¿Por qué? Porque hay que comenzar A cumplir Con unas normas Internacionales Como cuando uno Tiene problemas De créditos Y hay que cumplir Con normas De la SUGEP Yo veo que ya Costa Rica Lo están midiendo Algunas instituciones Internacionales Que tienen que ver Cómo está El cobro O el plan fiscal En ese sentido Entonces Es parte De la que me preocupa A mí Que uno deseara Que Y tengo un dichillo Ahí Que digo Un país sin producción Es un país sin solución Y todas Y todos Necesitamos producir Para vivir Aunque sea una sonrisa Yo creo que También está En la Santa Biblia Y en todas partes Que el Señor Nos manda A trabajar A ganarnos El pan de cada día Con el Señor de la Frente ¿Cree usted En las redes sociales? Es un instrumento Muy Digamos Yo no lo practico mucho Pero Me preocupa Que Hoy Le estamos Dedicando Mucho más tiempo A algunas cosas Que están En las redes sociales Que son programas Que no Alimentan La mente A una serie De cosas Pero no Alimenta Digamos A A Cómo nos vamos a ver En los próximos 25 o 50 años Cómo sería ¿Cómo sería Digamos el tema Dale Dale comer a Pérez Celedón En los próximos 25 o 50 años A mí Yo me quedo Pensando eso ¿Dónde va a estar La generación de empleo? ¿Dónde va a estar Una serie de cosas Que se requieren? Entonces Yo creo En las redes sociales Pero que ojalá Que fueran Como instrumentos Que lo ¿Cómo jamás? Que se Que se puedan Verificar Y que se puedan Controlar Para impulsar Proyectos De transferencia Tecnológica De una serie de cosas Pero para el bien De la humanidad Y no Para que nos hagamos Un poquito vagos A veces Disculpenme la palabra En ese sentido Hoy Y creo que se lo dije A usted ahorita Que veníamos La gente Se le está durmiendo La mente Ya no saben Multiplicar No saben restar No saben Una serie de cosas Si no está el celular Y a nosotros Como Como personas Digamos En Con una gran Responsabilidad En las familias Debermos De ver Que tenemos Que dar Comida Y techo En los próximos años A un montón De personas Que vienen Atrás de nosotros Don Rafa ¿Cómo observa usted Lo que es el desarrollo Del cantón de Pérez Celedón? Hay mucha infraestructura Ha venido Mucha empresa Una crítica Constructiva Se sigue careciendo Perdóneme De lo que son Este Bueno Fuentes de empleo Una crítica Constructiva Casi igual Que la política Yo Y yo Y yo Y yo Y yo Yo A pesar de que Tengo ahí Un poemilla Que habla De la visión Empresarial Con una responsabilidad Social Pero muy pocas veces Hemos visto Cómo se sientan Las organizaciones A pesar de que Es un cantón Muy bien organizado Llámese Copa de Aérico Alianza La Cámara de Ganaderos Cámara de Cañeros Y ahí le puedo citar UPA Y un montón de cosas Medios de comunicación Universidades Que hay Que nos hayamos sentado A un congreso A pensar Y a soñar Cómo vamos a ver A Pérez Celedón En los próximos 50 años A plasmar eso No Sino Es Cómo salgo yo adelante Individualmente Entonces Y más bien Bajándolo en la manguera Entre bomberos Como decimos nosotros En ese sentido Yo creo que Hay que hacer un gran trabajo No sé quién Va a montar eso Pero debe De haber Una planificación Del cantón Y esa planificación Tenemos que hacerla Entre todas y todos Especialmente Las personas Que de una u otra manera Participamos En la dirigencia comunal De este Querido Valle del General Incluyendo la zona sur Es un tema Este Muy grave Lo que es el desempleo Le comentaba Si señor Y eso es De años De años Entonces Digamos Creo que Estamos trayendo Muchas universidades Y mucha La educación Es la mejor inversión Pero sin contaminación Sin contaminación Porque podemos hablar De muchas contaminaciones Que tiene la educación En ese sentido Pero Cómo cuesta Que salga la empresa Que digamos Que podamos decir Cinco o seis personas Van a estudiar Y cuando salen A pesar de haber estado Cinco, seis, siete, ocho años En la aula juntos Cómo poder llegar Y decir Ahora sí Vamos a emprender un negocio Para generar empleo De esas unidades productivas De familias Si no que nos cuesta Entonces Estamos haciendo Muchas personas Para que Vayamos a pedir trabajo A los bancos O a las cooperativas Y así sucesivamente Pero emprender Nos está costando Y me parece que tengo Ojalá que yo sea equivocado Pero nosotros también Y yo soy uno Que ha dicho eso Mis hijos Estudien Para que no tengan Que pasar por los aros Que yo pasé Entonces hoy Nos hemos llenado De un montón De instituciones Llámese Ministerio de Trabajo La caja Que no son malos Pero Hacienda Hay una serie de cosas Y entonces Nos persiguen A los poquitos Que se trabajan Entonces cuando alguien dice Voy a trabajar Le cae a usted la caja Encima Le cae el ministerio Le cae una serie de cosas Y usted hace los números Y las cargas sociales No le permiten desarrollarse Y una gran responsabilidad Yo acabo de pasar Por una capacitación Con el asunto Del cultivo de la caña Donde usted tiene que El cambio climático Nos trae otra amenaza Que usted tiene que Comprir con una serie De normas Para poder vender Los productos Como el calcio y el azúcar A nivel internacional Y es muy difícil Cuando usted agarra Una hectárea de caña Y La La cuantifica Cuántas toneladas Cuánta es la rentabilidad Por hectárea Por día A la Si usted agarra La palma africana Agarra Toma el café También Y esas cosas Usted dice Y la ganadería No me está dando Nos estamos endeudando Entonces Yo creo que estamos Participando En un tema De descapitalización Del suelo Es la primer base Que hemos perdido Son miles de toneladas De metros cúbicos Que ha perdido Pérez Celedón Que ha perdido Buenos Aires Y algunas otras Zonas altas Y que están En la zona sur Enriqueciendo Porque lo ha arrastrado Hemos descapitalizado También Nos hemos Descapitalizado Económicamente Nosotros Nos hemos empobrecido Y También Nos hemos desmotivado Entonces también Yo puedo decir Que estamos Descapitalizados Moralmente Como que no estamos Ansiosos Como eran Nuestros abuelos Que había que Mañanear Con el primer canto Del gallo A salir a trabajar Entonces Me preocupa eso Pero no podemos Dejar de comer No podemos Dejar de vestir No podemos Dejar De la diversión Y una serie de cosas Entonces Para sufrir Esos gastos Tiene que haber Productividad Que es actualmente De la vida Don Rafael Ángel Varela Porque A usted Yo lo conocí Envuelto Inmerso En muchas organizaciones Para allá Y para acá Es una persona Que siempre ha estado Ha estado Este Con un constante Movimiento Que es ahora De su vida Tiene su finquita Está un poco Retirado Ya del Ya de Organizaciones Ok Me retiro De las organizaciones Bueno Por un problema Que tengo De salud En la vista Especialmente ¿Qué tiene Don Rafa? Yo tengo Retinosis Experimentaria Ya Prácticamente Se me ha acelerado Ahora después De los 50 años Si Pero Si Tengo ahorita Una finquita Digamos Es un Un pedacito Pequeño De la familia Llamémoslo así Donde ahí Cultivamos la cañita Por ahí Hay unos animalitos Y el tema De la comida La seguridad alimentaria Después de haber participado De tantas organizaciones Yo participé Casi puedo decir Que La única La única organización De acá Que no Por alguna razón Nunca participé Fue de Copeagre Pero he estado En la Cámara En la Cámara de Cañeros En la Cámara de Ganaderos En el Centro Agrícola En la Feria En la Federación De Centros Agrícolas A nivel nacional En la Confederación En los Fideicomisos Forestales Y ahí Tuve la oportunidad También De estar al frente De una organización A nivel de Centroamérica En el tema De indígenas Y campesinos De agroforestería comunitaria Siempre pensando En que Nosotros tenemos Una responsabilidad Con los que vienen atrás Que las futuras generaciones Nos vienen pisando Los patos Como decimos nosotros Y que hay que dejarles Comida Y tema ambiental Siempre Para Satisfacer las necesidades Está en Violay Me dejo Bueno Tenemos un pedadito Tierra Ahí por el Pilar de Cajón Y damos ahí La Mercedes de Cajón Y hay Otros dos pedaditos De tierra Allá en Buenos Aires Uno en Bajo del Coto Y otro arriba En Violay Bueno Siempre es una persona Que se mantiene activa Cumple años Ya casi 66 años ¿Verdad? De mañana Bien vividos Mañana Si Dios quiere Estoy cumpliendo 66 años Este De Muy agradecido Con Dios Por las oportunidades Que me ha dado A lo largo Y ancho De 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 estos años Llamémoslo así He tenido la oportunidad De estar Fuera de nuestro país En diferentes fronteras Y De ahí Gracias a Dios He aprendido muchas cosas Y lo que yo he aprendido No me lo tengo que llevar Lo tengo que compartir Con las personas Y cualquier persona Que desee Alguna cosa O algún consejo Si lo puedo dar Como poder cultivar Ahora Algunas cosas Y algo Yo siempre Estoy dispuesto A compartirlo Porque no me lo puedo llevar ¿Cómo quiere usted Que se lo recuerde? De ahí Con una persona Que siempre Dije que si se podían Hacer las cosas Que si se pueden Hacer las cosas Don Franken Usted se recordará Cuando se me metió Hacer aquel relleno En Copemadereros Y aprovechar Las oportunidades De aquel Temporal Que había venido Y alguien me decía Que eso no se podía hacer Y yo que si se podía hacer Y se hicieron las cosas Entonces yo pienso Que si se pueden hacer las cosas Que con fe Y esperanza Con la fe en Dios Y en la Virgen Muchas cosas se alcanzan Y que Dios nos manda A hacer siempre La diligencia A compartir con los demás A hacer el bien En la medida De todo lo posible Y decir que Asumir esa responsabilidad Que el mundo Que hoy nos rodea No es para solo Vivir el momento Que nosotros vivimos Sino que tenemos Que pensar Que es una cosa Que nos hereda Papá Dios En primera instancia Y que viene ahí De generación En generación Y que no sabemos Cuántas generaciones Más nos faltan Y que nosotros Tenemos que hacer Un trabajo responsable En la parte ambiental En la parte del tema De seguridad alimentaria Comida sana Como decimos nosotros Y no pensar En esos volúmenes De agroquímicos A veces Y después tener que Las personas Hay muchas cosas Que se pueden hacer Don Franco ¿Un día triste en su vida? Sí, claro ¿Se puede saber? El día que se partió Mi padre Ese día fue un día Muy duro Muy duro Gracias a Dios Que el momento En que recibí la noticia Él me había pedido De un favor Prácticamente Era que le pidiera A Dios misericordia Por él Y yo estaba En el Santísimo Yo visito El Santísimo Nosotros visitamos El Santísimo De 5 a 6 de la mañana Todos los jueves Y ese jueves Delino Esquivel ¿Verdad? Sí, señor Don Franken Ese es otro día Bastante difícil Para uno Viniendo 5 En la cabina Estamos en el carro Y yo había trabajado Habíamos manejado Todo el día Y por mis circunstancias Que ya se veían Venir de la vista El chino Sabía que El finado Que yo lo tenga En el cielo Me ayudaba Y entonces Veníamos 4 Que manejábamos Y en Zapote Él dijo No hay Si no hay quien Lleve el carro Yo lo llevo Y tuvimos Ese tráfico Digamos Ese tráfico Accidente En el Cerro La Muerte Donde partió El finado chino Fue un accidente Donde él murió Instantáneamente Y eso le deja A uno también Momentos muy difíciles En la vida Pero A la vez Tanto la partida De mi padre Como muchas amigas Y amigos Que han partido Le dicen Que eso es natural Que la vida Tiene que continuar Que la vida Tiene que continuar Igual Este Hay momentos De alegrías También Hay muchos momentos De alegrías Que uno ha tenido En la vida Y Aquí estamos Don Rankin Haciendo la lucha Claro que sí Haciendo la lucha Claro Este Don Rafa Ya prácticamente Llegando al final De este programa Tras las huellas De la historia Es devoto No hay ni que preguntarlo Creen en Dios Eso Ya Se vuelve más conocido De siempre A usted Devoto De Dios El Ser Supremo Y de la Virgen Y de la Virgen Bueno Siempre me han criticado Eso ¿Por qué? Yo pienso Que fueron los valores Que mi padre Y mi madre Inculcaron Y un día Estaba hablando Con mi mamá Gracias a Dios Tiene 88 años Y espero que ella Vea el programa Si Dios quiere Cumplir 88 años ¿Cómo se llama su mamá? María Dolores Granados Valverde Un saludo muy cordial Para doña María Dolores María Dolores Granados 24 de junio Si Dios quiere Cumple 88 años Y goza Porque Dice que Ella siempre Cuando se venían Esos truenos Entonces ella decía Jesús María Y José Ajá Y entonces Como papá Se llamaba José Roján Dicen que yo En brazos O pequeñillos Entonces se venía eso Y yo decía Jesús María Y papá Jesús María Y papá En ese sentido Y me recuerdo Que yo siempre Donde he estado En toda parte Yo digo Si Dios quiere Y la Virgen Muy bien Me parece que En algunos casos Me han dicho Algunas personas Que seguro Son de otra religión Usted no puede decir eso Y yo siempre lo he dicho Lo he dicho En la asamblea Lo he dicho En donde he andado Montado en un avión En una andesquera Si Dios quiere Y la Virgen Vamos a hacer Y si Dios quiere Y la Virgen Aquí vamos a seguir Tratando de poner Un granito de arena Todavía En tantas cosas Que faltan que hacer En el Valle General Muchísimas cosas Y por nuestra querida Costa Rica Y por el mundo Yo creo que Hay muchas cosas Que podemos hacer todavía Don Rafa Ha sido muy amable Sinceramente Le agradecemos Su participación En este programa Tras las huellas De la historia Una persona Que se merecía También pasar aquí Por este programa Tras las huellas De la historia Muy amigo nuestro Le agradecemos mucho La deferencia Para este medio De comunicación Don Rafa Muy amable Don Franklin Agradecido Con usted Y con su empresa Con su familia Y siempre admirado Por esa excelente Manera Que tiene usted De comunicación Una comunicación Muy importante Para todas Y todas las personas Que de una u otra manera Tenemos que ver Y sea Desarrollo comunal Empresarial O lo que sea Y un saludo A todas Y a todos Los amigas Y amigos Que van a ver Este programa Y que de una u otra manera Se han vinculado Muchas veces Con mi persona Nos hemos saludado Y que hemos compartido Muchas sesiones de trabajo En algunos casos Y muchas anécdotas Así que Un saludo a todas Y a todos También Y a usted Muy especial Don Franklin Muy amable Muchas gracias Amigo de la cámara También Así es que En cámara Anthony Prado Agradeciéndole también A don Manuel Y toda su apreciable Familia Por habernos permitido Este panorama bellísimo Aquí al fondo Del Valle del General La hemos pasado Muy pero muy bien Que Dios bendiga Sus hogares Gracias Muy buenas tardes Buenas tardes Don Franklin Tras las huellas De la historia Personajes Vivencias Anécdotas